Un cierto día, el cerdo se acercó a la vaca y le dijo, Sé que tú das leche, pero yo doy carne, porque es que a ti te quieren tanto y te tratan bien y a mí no. La vaca miró al cerdo amablemente y le dijo, Yo doy leche cuando estoy viva y aquí. Esa es la lección que tienes, ya sea que quieres ser un cerdo, o una vaca que da leche, quieres dar cuando estás vivo, o la gente esperará a que te mueras para poder tener lo que tienes. ¿Qué debo dar? No quiero hablar de eso. O no quiero decirle a nadie qué debe dar. Pero lo que es precioso para ti, eso es lo que debes dar. Algo que no es precioso para ti, si lo das, eso no es dar. Lo que no es precioso para ti, lo que valoras, eso es lo que debes ofrecer. Lo que no tiene valor para ti, eso es lo que das, ese no es el punto, eso no es dar, eso es solo astucia, tratando de comprar un tiquete al cielo. Si vas con este tipo de mentalidad al cielo, no sabemos qué diablos hay allí. Pero una cosa es segura, si es un buen lugar, se burlará de ti. Siempre encuentro, cuando tienes una mente sucia, si estás entre gente que no es como tú, parece que todo el mundo se burla de ti, todo el mundo habla de ti, todo el mundo dice algo de ti ahora mismo. Este es el problema que la gente va a sufrir. Así que, si el cielo resulta ser un buen lugar, no tengo intención de ir allí, así que nunca me he molestado en averiguarlo. Así que si intentas comprar un tiquete para el cielo con tu bondad, esta clase de mente tramposa sufrirá más, si ese resulta ser un buen lugar. Pero si solo los de tu clase han llegado allí, sufrirás aún más, porque sabes cómo será si hay diez personas como tú, para cada pedacito tienen un cálculo. Si vives entre gente, donde para todo hay un cálculo, si eres uno de ellos, y sabes lo horrible que es tener diez como tú, sí. Así que, dar aquello que es precioso para ti, ¿qué es lo más precioso para un ser humano? Su propia vida, su propio ser, es lo más precioso para él. Así que aquel que elige darse de él mismo o de ella misma, no lo que tiene en su bolsillo, no lo que hay en su cuerpo, no lo que hay en su mente, sino a sí mismo. Lo que sea más precioso, si sabes cómo compartir eso, entonces, no sabemos de la gente. anhelas la atención de la gente, anhelas el afecto y el amor de la gente, porque no sabes cómo hacer que todos estos árboles se enamoren de ti. No sabes cómo hacer que la hierba sobre la que caminas te acaricie tiernamente y te bendiga el aire que respiras se vuelva uno contigo. La comida que comes anhelas entrar en ti y volverse tú. Todas estas cosas están sucediendo de todos modos. La pregunta es si estás ahí para recibirlas o no. de todos modos sucede. La comida que comes se vuelve una parte de ti y el aire que respiras mantiene tu vida en marcha. Lo que el árbol exhala, tú lo inhalas. Esto no es un fenómeno nuevo. Siempre está ahí como un proceso vivo. Es solo que estás ahí para recibirlo voluntariamente y conscientemente que cada respiración se convierte en un proceso estático para ti. Que no tienes que buscar atención y afecto y estar parado en línea para tiquetes al cielo. No importa. Incluso si caes en un tanque séptico, no te conviertas en un cerdo que solo da cuando está muerto. Dar cuando estás bien. Dar cuando estás vivo. Dar cuando es importante para ti. Eso es lo más importante. Entonces, ¿debo dar? Así que quiero dar, quiero dar. Dar es genial. No, no, no. Quiero que entiendas. No hay nada que puedas dar. ¿Qué demonios tienes para dar? Si te sientas aquí, la vida se te da por caridad gratis. Solo tienes que aprender a recibir. ¿Qué hay para dar? Alguien que vino sin nada en sus manos, ¿qué demonios puede dar? Solo puedes tomar algo de acá y ponerlo aquí, tomar algo de aquí, ponerlo allí, tomar algo de allí, ponerlo aquí. Eso es todo lo que puedes hacer. Solo ponerlo donde se necesita. Eso es todo lo que puedes hacer. ¿Viniste con una inversión? ¿Eres un capitalista de riesgo o algo así? Cuando te arriesgaste a venir a este planeta, ¿viniste con tu propia inversión? Viniste sin nada. Entonces, ¿quién demonios eres? ¿Qué puedes dar? ¿Qué tienes para dar? Puedes tomar una cosa de un lugar y ponerla en otro lugar, ponerla en el lugar correcto y recibir la recompensa de la alegría y la plenitud de poner las cosas en el lugar correcto? Todo lo que es vida, todo lo que es belleza, todo lo que es ecstatico, solo puedes recibir, no puedes dar. Todo lo que es extático, solo lo puedes recibir, no lo puedes dar. Si aprendes a recibir con gracia, eso es lo mejor que puedes dar. La gente siempre ha hecho del dar una gran cosa y creen que están dando la única cosa que puedes compartir, que puedes llamar, compartir, es a ti mismo, todo lo demás lo recogiste del planeta. Lo recoges aquí y si lo dejas allí, eso es dar? eso no es dar, eso es solo una vida sensata, eso es todo. La única y única cosa, si es que puedes llamar a eso dar, es que compartiste la misma vida dentro de ti. Esta es la oportunidad, este es el privilegio, que queremos ofrecer a todo el mundo, que tienes la posibilidad de compartir lo que eres, porque ese es el único dar, ese es el único acto que puedes razonablemente llamar como dar. Todo lo demás es transporte, no, solo transporte, no es así, de aquí para allá, de allá para acá, porque no trajiste nada, siempre he estado aquí, cambiando de lugar, algo que consideras tuyo, si lo pones en otra casa, esa casa también se vuelve tuya. ¿Sí o no? Sí, ¿no es así? Puedes tener el mundo, bien sea, puedes tratar de tener el mundo más bien por conquista y nadie lo ha logrado hasta ahora por fortuna. no es que no sea posible, es posible, pero por fortuna hasta ahora no ha sido posible. Otra forma de tomar el mundo es por inclusión, sentado aquí puedes hacer lo tuyo. Esta es una forma más inteligente y con seguridad una forma exitosa de hacer las cosas. Si todo este mundo es tuyo por inclusión, ¿sabes? Les permito a todos ustedes respirar, comer, hacer lo que quieran, esto es dar. Tengo la alegría de dar porque no importa, todos ustedes pueden vivir en mi mundo, no hay problema. Puedes comer tanto como quieras sin problema porque no tenemos ningún problema, porque no puedes coger nada y escapar. Cualquier cosa que tomes después de un tiempo la devolverás. Entonces, ¿cuál es mi problema? Puedes vivir en mi mundo, no hay problema. ¿Eres capaz de llevarte algo contigo? si eres esa clase de superladrón, entonces incluso estamos aún más contentos contigo porque te lo llevarás a algún lado y eso también será nuestro. Ahora, esto no es solo un juego de palabras. Esta es la experiencia de un yogui. Un yogui significa alguien que ve la existencia como sí mismo. Ha ocurrido una unión. Este es el objetivo fundamental del yoga. Alcanzar esta unión si te sientas aquí. Todo es uno contigo. Ni siquiera es tuyo, eres tú. Ahora puedes dar. Todo es tuyo. Puedes dejar que tomen. ¿Qué es mejor? ¿Qué tú des, des, des o qué dejes que tomen? Lo que quieran. Deja que todos tomen lo que quieran. No tenemos miedo. Pueden usarlo. De todas formas, lo devolverán. Algunos lo usarán con gentileza. Otros lo usarán de forma descarada. Pero todos lo devolverán. Nadie se lo llevará a ninguna parte. de forma descarada. Gracias por ver el video.